Se titula Peces y pájaros y está inspirada en toda la obra que veis aquí en esta parte de laterales, que es una pieza de Hane Darkoven, que se llama Watcher, que yo no sé cómo se llama en español, pero bueno, tiene que ver un poco con el tiempo. La ha compuesto este chico que veis aquí con el violín, Darío, Darío Copé, que también va a interpretar, y quizá, por decir un poquito un resumen de la pieza, lo que a veces escucha es algo... son ideas pequeñas que se repiten exactamente igual que aquí vemos, digamos, un mismo patrón que se va repitiendo, ¿vale? Solamente eso, porque tampoco voy a explicarlo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!